Antes de nada amigos, dar la enhorabuena a Leonel Messi por el sexto Balón de Oro, la verdad que la pulga la está rompiendo y enhorabuena a los aficionados argentinos que tienen en su haber dos grandes jugadores de la historia si no son los mejores, si no son Diego Maradona y Leo Messi, así que enhorabuena a la pulga Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, ya es vuestro amigo José PES4EVER, comentadme amigos, hoy quiero traer un pequeño vídeo, por eso vemos, veis que no tengo la cámara porque quiero hacer un pequeño vídeo rapidito del tema de la poquita información que sale en el día de hoy del DLC, como sabéis ya mañana por la noche estaremos mostrando todo el contenido del datapack 3.0 lo que esperemos y ojalá fuera en condiciones, veremos a ver si no solo caras y se suman más cosas como estadios, botas y demás y nada amigos, hoy en el día de hoy Konami ha sacado información de varios rostros del conjunto inglés, jóvenes promesas que están rompiéndola con el arsenal como es Saka y Martinelli, que ya veníamos pidiéndolo, es uno de los jugadores que vendrán escaneados en el nuevo datapack 3.0 como sabéis están dándole caña a los partners, pero a los partners de Europa, no sé por qué todavía Konami no se ponen las pilas con los partners de sobre todo Sudamérica como es Boca Juniors y River Plate. Y nada amigos, también en el día de hoy han sacado más imágenes de rostros, vemos Sousa, el jugador sudamericano, Siagli de Racing, también tenemos a Cano de la liga colombiana y a Yatal del Niza y a Benítez, el argentino del Niza. Aquí lo vemos enteros, vendrán face de jugadores sudamericanos, así la ha publicado Konami, la verdad que me parece un poquito lamentable si estos cinco jugadores son sólo los que van a venir para el continente sudamericano, bueno Benítez y Atal juegan en Europa y Sousa juega en los Emiratos Árabes si no me equivoco, o sea, viene sólo un jugador de la liga argentina de momento en esto que están mostrando y ojo amigos, me gustaría que se fijaréis en Cano, que es de la liga colombiana y como veis amigos, trae la camiseta falsa ¿Qué significa esto? Que chavales se confirma, así se confirma, que la liga águila no vendrá ya en PES 20 no vendrá lo que es los kits de los equipos y los logos de los equipos y de la liga los jugadores seguirán viniendo, o sea, vendrán en estilo la Premier League o como viene la liga española o sea, con un option file se meterá qué pasa, que ya vienen los problemas de los slots tiene sus pros y sus contras, también muchos dicen que no les guste el fútbol colombiano pues meterán otra liga como la MX o la MLS como sabéis, la liga colombiana tiene toda la pinta y en el DLC de mañana, por la noche o día jueves, como queramos llamarlo no vendrá la liga colombiana, vendrá solo lo que son los, que quede claro, lo que es los jugadores de estilo a la Premier League o la liga española, que solo vienen los jugadores ¿Qué pasa? Nuestro amigo Junior Mantis, gran jugador, gran editor de la comunidad de PES y amigo personal, ha extraído los kits, los logos y los logos de la competición de la liga águila de extraídos de PES aquí debes cerrar el enlace y por si quieres tener la liga colombiana a partir del DLC 3.0 licenciada en PES, lo único que vas a tener es los kits y los logos, los jugadores seguirán viniendo muchos están diciendo que si esto es de la liga colombiana es para denunciar porque a ti te venden un juego con X liga, por ejemplo, 20 ligas y si ahora tú durante el año pierdes una liga, te están engañando, supuestamente es como si tú te compras la camiseta de un equipo y tienes que ya devolverla a la tienda porque ya se ha pasado de moda lo puedes mirar por ahí, pero también puedes mirar que el año pasado en un DLC nos metieron ligas como fue la liga china y la liga tailandesa nos van a meter vía DLC también en la euro esperemos que nos metan más licencia, pero la verdad que es una verdadera putada sobre todo esto es un golpe duro para la comunidad cafetera, la comunidad colombiana que la verdad pues tendrá que estar con la liga semilicenciada y el año que viene ya veremos, porque no creo yo que Konami el año que viene meta la liga águila semilicenciada lo creo, ya veremos y nada amigos, para terminar traigo una información así de las caras nuevas del DLC nuevo de la competencia es para un poquito para escuchar vuestros comentarios qué opináis al respecto un ejemplo independiente de Avellaneda como sabéis, es partner oficial de FIFA y ya trae dos caras aquí me imaginen, gracias a nuestro amigo Nono Loco de FIFA ya trae dos jugadores de, digamos, verdaderas, escaneadas como a su vez también Universidad Católica trae bastantes rostros escaneados esto por qué lo traigo porque me gustaría saber vuestra opinión al respecto en el sentido de que Konami trata bien a los equipos partner qué creéis porque vemos la competencia que ha cogido a Racing, ha cogido a Independiente ha cogido a varios equipos y lo está escaneando le está dando como un cariño extraño que yo no veo en PES de momento Konami que sí que van a venir rostros escaneados del Arsenal van a venir rostros escaneados del Bayern Múnich etcétera pero de Sudamérica no le veo yo cariño mostrado nada más que a Flamengo el único equipo que escaneó teniendo bastantes equipos en Sudamérica partner como son algunos de la Liga Barcelera Oliver y Boca bueno nada esto es lo último que quería traer a ver qué opináis ustedes sobre el tema de los canales de la competencia de los partners si les da más cariños que Konami y nada amigos suscríbete al canal revinta el like seguiremos informando a vosotros atención mañana que estaremos en directo mostrando todo el DLC 3.0 chao 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 chao